Senador, repercusión en el discurso de Macri en la inauguración aquí en el Congreso. Si me permitís un poquito de repaso histórico, sí. El primer discurso de Macri fue hecho dentro de sus 100 días de luna de miel y era un presidente seguro, confiado, que planteaba la unidad nacional, que planteaba la pobreza cero y que también planteaba una lucha contra el narcotráfico y una pelea por un país más seguro. El segundo discurso de Macri, cuando vio que las cosas no eran tan fáciles, pero en el año 17 lo hizo ya con una estrategia electoral inteligente, planteó ante el no crecimiento de la economía, planteó una división de un lado y del otro, la grieta, básicamente contra el modelo kirchnerista, y le fue muy bien porque hizo una buena elección en el 17. El discurso de Macri hace un año, el primero de marzo del 18, lo encontró a Macri en el Zenit, luego de haber ganado casi todo el país, la economía venía en crecimiento y pensábamos en un Macri tranquilo hasta el 2023. ¿Qué pasó? La economía se estampilló y se estampilló mal. Y vimos un Macri hoy que hizo un discurso casi de autoayuda para darse mucho ánimo a él y de coaching para, de alguna manera, dar ese empuje a su equipo más reducido. Pero no fue un discurso típico de un presidente, para nada. Además fue un discurso que, hablando del contenido, tuvo muy poco contenido, muy poca referencia a la realidad dura que vive la economía, y sí tuvo varios pasajes de éxitos administrativos. Ahora que un presidente me venga a contar de que se digitalizaron expedientes o de que hay más vuelos o de que uno puede tener un régimen más simplificado para inscribir una sociedad, me parece que no es lo que se espera. Se espera un presidente hablando de los grandes temas que hacen al crecimiento, al desarrollo y a la inclusión del país. Destacable, sí, lo de la Asignación Universal por Hijo, porque de alguna manera va a paliar el atraso que hoy existe en esa materia. Gracias.